Ya se terminó No sufro desengallos Reminiscencia vieja De un amor traspasado Reminiscencia vieja De un amor traspasado Reminiscencias nuevas Ay! De un amor conquistado Reminiscencias nuevas Ay! De un amor conquistado Música Ella supo comprender La tragedia de mi vida Al entregar mi amor a una mujer incomprendida Le conté mis penas Sufrimiento lento Y lo que fue mi amor Con este tormento Que grande es el amor Cuando es bien comprendido Que grande es el amor Cuando es bien comprendido Que triste es con dolor Hombre, lleno de penas y olvidos Que triste es con dolor Hombre, lleno de penas y olvidos ¿Eso es serio? Música Ahora si soy feliz Ahora si soy feliz Con este nuevo amor Se olvidaron las penas Y se ausentó el dolor Que bello es querer Con este amor bonito Y sentir el placer Y las caricias de Charito Subiendo una condena Por un ingrato amor Subiendo una condena Por un ingrato amor Por un ingrato amor Ahora si soy feliz Hombre, se me olvidaron las penas Ahora si soy feliz Hombre, se me olvidaron las penas Un ingrato amor Ya sé si sabe acariciar Y de doble servicio Música